La Secretaría de Movilidad responde al llamado de la comunidad instalando señalización de prevención en las zonas escolares de las veredas. La señalización de las escuelas se hace porque las normas de tránsito expresan que se debe reducir a 30 kilómetros por hora para transitar por frente a un establecimiento o institución educativa. Sin embargo, y a pesar de que la administración cumple con las normas, algunas personas no toman conciencia sobre la importancia de respetar estas señales. Las personas, yo no sé, no acatan las señales que colocan porque viendo esas señales ahí que son para mermar velocidad y siempre pasan a todas, pues diríamos que le pusieran un poco de cuidado a eso porque esto de todas maneras es un beneficio para toda la comunidad. En el caso de la escuela Lusitania de Puerto Tembleque son 22 los niños que estudian allí y cada día transitan por la vía. Pues ahorita que los han colocado pues ya ha disminuido un poco pues lo que los carros pasaban tan rápido, pero igual también todavía hay gente que no respeta esta señalización y pues es bastante peligroso puesto que acá por la escuela, por los niños, son niños que ellos vienen solos por la vía. Señales reglamentarias y preventivas de zona escolar, además de estoperoles para reducir la velocidad, fueron instalados en cercanías a las instituciones educativas. Lessons en el caso de las clases. ¡Gracias! religiosa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.